Para que me hagamos aquí Y te presto mis manos Para que toques las mujeres que quieres Te presto mis dedos Para que recuerde Todo lo que hicimos esa noche también Y te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores Seamos eternos sobre esta noche Yo no te pido que seamos todos Si siento amigos ya no sabes de todo Amigos con derecho En todos tus despechos Te lo quitas conmigo como nadie lo había hecho Conmigo sin contra de hecho Empezamos todos el tiempo Que solo las paredes de testigos se lo mostró Oye, oye Vamos a salirte en mi ave Conmigo como vencido se ve Que tenemos ya la ropa Que así de nuda te ve más sexy Para mí tú eres mi lady Yo soy yo la mi baby Amigo con derecho Por favor, bebe, chame a mí Let's go Oh, oh, oh Gracias por ver el video.